Hola, yo soy Miriam Miguel, soy residente cuarto año de la especialidad de cirugía pediátrica y trabajo en La Paz. Bueno, lo primero es aclararos un poquito lo que es la cirugía pediátrica. Supongo que los que estáis aquí por cirugía pediátrica ya sabéis un poco de qué va, pero la inmensa mayoría de la gente no conoce lo que es la cirugía pediátrica porque muchos hospitales no la tienen y aunque la tengan no os dejan rotar por ella. La cirugía pediátrica es puramente quirúrgica, eso hay que aclararlo, porque mucha gente se queda con la idea de que somos pediatras. Y quiero dejar eso claro porque si no os vais a meter en una residencia equivocada. Es puramente quirúrgica y es de las más duras. Son grandes cirugías, muchísimas horas de quirófano, muchísimo tiempo dedicado en el hospital. ¿Qué abarca la cirugía pediátrica? Pues como decía un adjunto mío, la piel del niño y su contenido. Ahora mismo es la más general de todas las especialidades quirúrgicas. En adultos se ha ido subdividiendo mucho y muchos sabéis que ahora mismo la cirugía general de adultos se limita bastante a patología digestiva. En el niño no se ha dado el caso, porque el niño es verdad que tiene una patología muy concreta, tiene menos patología que el adulto, entonces la especialidad se ha quedado como muy general. Entonces mi consejo es que si tenéis muy claro que queréis una especialidad quirúrgica y os encanta el concepto de médico integral, cirujano integral, vais a por cirugía pediátrica. ¿Campos qué abarcamos? Hacemos prácticamente todo. ¿Qué no abarcamos? Neurocirugía, aunque en algunos centros se hace algo de cráneo y facial. Cirugía maxilofacial, aunque insisto, en algunos centros los cirujanos pediátricos hacen el labio leporino. Otorrino, aunque hacemos cuello también a veces. Oftalmología y cirugía cardíaca y traumatología, aunque también en algunos centros cuando son heridas sin afectar a hueso también lo hacemos nosotros. Entonces, ¿en qué nos quedamos nosotros? Pues abarcamos cuello, cirugía torácica, cirugía abdominal, urología y cirugía plástica. ¿De acuerdo? ¿Cómo va la especialidad? ¿Cómo se subdivide? Son cinco años, como todas las quirúrgicas. El primer año rotáis en cirugía general. Estáis prácticamente todo el año allí, excepto unos meses. Y según el centro, rotáis en otras, como por ejemplo cirugía torácica de adultos, porque luego la torácica en los niños la hacemos nosotros. Y en otros centros también se rota con los pediatras, porque es verdad que vamos a llevar niños y necesitáis tener una base de pediatría. Del segundo al quinto año ya se divide en rotaciones internas dentro de la propia especialidad, porque como ya habéis visto es muy amplia. Rotamos en cirugía plástica de niños, que abarca fundamentalmente patología como sindactilias, malformaciones congénitas de la mano, quemados, anomalías vasculares. También rotamos en urología pediátrica, que supone como el 60-70% de la especialidad es urología. Y luego hacemos normalmente rotaciones internas en otras especialidades, porque tocamos muchas ramas, rotamos con los cirujanos cardíacos, porque entramos mucho a tórax. También rotamos muchas veces con los gastroenterólogos, porque nosotros hacemos las endoscopias en los niños, cuando son en quirófano. Como veis es una especialidad muy amplia. Yo casi os voy a hablar de mi hospital, y luego ya os iré haciendo matices de centros. A ver, yo trabajo en La Paz, que ahora mismo es uno de los más grandes de cirugía pediátrica de España. Entonces, tiene sus cosas especiales respecto a otros hospitales que son más pequeños. El problema de la cirugía pediátrica es que es una especialidad muy pequeña. Nos conocemos prácticamente entre todos, ya habéis visto que salen muy poquitas plazas al año, y solamente se lleva a cabo en muy poquitos centros. Entonces, tiene unas características peculiares. Para empezar, jamás, jamás veréis los volúmenes que veis en adultos. O sea, para nosotros, respecto a grandes publicaciones, jamás tendréis grandes series, que es porque no se publican en Lancet, ni en New England, nuestras revistas son muy exclusivas, son muy pequeñitas. O sea, que si lo queréis es bombo, esta no es la especialidad. Es una especialidad un poquito marginal. Al que le guste le va a encantar, pero es muy marginal. Y luego, además, eso, que como los volúmenes son muy pequeños, generalmente la patología muy compleja se concentra en tres, cuatro grandes centros. Entonces, os forméis en el centro que os forméis, vais a salir perfectamente y estupendamente formados en el 90% de la patología pediátrica, que son apendicitis, hernia, asfimosis, urología, y eso en cualquier centro va a ser estupendo, pero ya los grandes casos, los que nos encantan a todos, como atresia sin desófago, cirugía neonatal, trasplante, ya solo lo vais a ver en los grandes centros. Entonces, un poco de tener la idea clara, si tenéis claro que queréis cirugía pediátrica a muerte, queréis probarlo todo, iros a un gran centro. Si tenéis claro que, sobre todo, dentro de una quirúrgica queréis calidad de vida y saber que vais a ser unos fantásticos cirujanos pediátricos, aunque no veáis todo, pues os podéis ir a cualquier centro. O sea, que a nivel básico vais a salir bien formados en cualquier centro. ¿De acuerdo? En concreto, La Paz. Sí, La Paz en concreto. Es uno de los centros más grandes. Entonces, ventajas. Por ejemplo, hacemos el trasplante hepático en niños, hacemos trasplante intestinal en niños, hacemos trasplante renal en niños. El trasplante cardíaco lo hacen los cardíacos, pero nos lavamos muchas veces con ellos. Y luego, como es muy grande, permite que los adjuntos sean súper especializados en distintas ramas. Hay algunos que hacen trasplante, otros que sí, caso la urología pediátrica, otros que sí, caso la plástica pediátrica. A cambio, es verdad que trabajamos en un gran centro. Eso quiere decir que todas las especialidades en general son muy potentes y nos han comido terreno. No hacemos la maxilofacial, no hacemos la cranofacial tampoco. ¿Vale? Y casi voy a pasar al ranking y os voy comentando cada uno de los hospitales. Bueno, hospitales en Madrid. Yo he puesto en mí el hospital La Paz porque, evidentemente, tenemos nuestras carencias. Fundamentalmente, creo que es ahora mismo que estamos intentando sanar la cirugía, la paroscópica y cirugía mínimamente invasiva. Yo os digo, estamos un poquito más a la cola en eso. Pero, a cambio, tenemos grandes ventajas. Somos bastante punteros en cirugía plástica, que muchos otros centros los hacen los de adultos. Nosotros no la abarcamos nosotros. En urología pediátrica también somos muy potentes y hacemos el trasplante intestinal y hepático y renal en niños. Y luego se puede, a continuación, aunque estos podrían ir bastante juntos, el 12 de octubre el Gregorio Marañón. Insisto, podrían alternarse tranquilamente. En muchos años ha estado por delante el Gregorio Marañón, ahora el 12 de octubre está muy puntero. Y sobre todo en cirugía mínimamente invasiva. Si os llama sobre todo la atención eso, la tracoscopia, la paroscopia, la endoscopia, yo me iría al 12 de octubre. Pero, insisto, los dos son centros muy buenos y muy punteros. Y el Niño Jesús, lo he puesto en un último lugar, es un sitio fantástico como hospital pediátrico. Vais a estar muy a gusto, vais a estar muy contentos, pero la gran pega que tiene el Niño Jesús es que no tiene cirugía neonatal. Y ese es un campo, el campo prínceps del cirujano pediátrico. Igual que una apendicitis, si seamos realistas, opera igual en un niño de 5 años que en un adulto de 50, otra cosa es el posoperatorio, la cirugía neonatal es absolutamente exclusiva del cirujano pediátrico. En el Niño Jesús no tienen partos, no tienen cirugía neonatal. Entonces, yo, si os vais a quedar sin placer, solo os queda el Niño Jesús, de cabeza la cojo. Insisto, vais a salir perfectamente formados en el 90% de la patología que veréis. Pero sería como hacer gastro en un sitio que no hagan endoscopias, para que sabáis un poco la idea. Yo no renunciaría a la cirugía neonatal en cirugía pediátrica. Luego, en cuanto a los hospitales de Barcelona, igual, insisto, el Hospital Valdebre, un hospital enseñado de Deus, dos centros fantásticos. O sea, yo, si estáis buscando por sitio, pues ya os he dado la pista. Si os da igual moveros a cualquier punto de España, vais a estar igual de bien en el Valdebron, en el Sant Joan de Déu que en la Paz. Yo, evidentemente, os voy a aconsejar la Paz porque es lo que conozco. ¿Vale? Pero son centros muy buenos. Y, por último, el Clínic. Pero, a lo mejor, el Clínic no tenéis que cogerlo porque en Cataluña hay cupo autonómico. Entonces, probablemente, cuando se llenen las plazas del Sant Joan de Déu y el Valdebron, no necesitéis cogerlo. En Sevilla, el único que hay es el Virgen del Rocío. Centro fantástico. La única pega que les saco ya ahora es que, a partir del año pasado, empezaron con dos plazas. Y me parece que dos plazas empieza a quedarse un poquito justo. En todos los hospitales, dos plazas empieza a ser un poco justo. Es un centro muy bueno. Luego ya, aunque lo he incluido con Andalucía, porque ya veis que hospitales pediátricos con cirugía pediátrica no hay muchos, he incluido ya el ranking de todos. Málaga, Granada, también muy buenos. Un residente por año. Le estarían a un nivel parecido. Quizá Córdoba un poquito por detrás. Y, en cuanto a la Comunidad Valenciana, la fe claramente por delante. De nuevo, insisto, centro muy bueno. Ahora están empezando a hacer mucho trasplante hepático también ellos. La pega, de nuevo, que le veo es que, de nuevo, son dos residentes por año. Y creo que se queda un poco justo en todos los centros, lo de dos residentes por año. Y el Hospital General Universitario de Alicante es bastante más pequeñito. Y en Galicia, La Coruña y Santiago. Son dos centros relativamente pequeños. La Coruña ahora lo está haciendo muy bien porque no está llenando la plaza todos los años, porque si no es verdad que son demasiado residentes. Santiago está un poco saturado de residentes. Ahora mismo creo que son casi más residentes que a Juntos. Entonces, hay un poco de desequilibrio. Y casi prefiero que luego me preguntéis preguntas concretas, porque yo creo que en la sala debe haber cuatro personas interesadas en cirugía pediátrica, porque es una especialidad muy marginal. Entonces, luego, si queréis hablamos a la salida, me preguntáis todo lo que queráis. Gracias.